Bueno, todo esto ocurre en medio de un Estado de permanente excepción decretada por el gobierno de Erdogan tras la pasada intentona de golpe de Estado en julio del año 2016. Queremos ampliar este tema con la periodista Lorena Ríos desde Estambul. Hasta ahora, Lorena, te saludamos. Lorena, ¿ha habido reacciones de los representantes políticos kurdos en torno a la responsabilidad criminal que le achaca el gobierno de Erdogan por este último ataque? La reacción de los representantes políticos pro-kurdos es difícil de medir, dado que la mayoría de los representantes del partido político pro-kurdo HDP están en prisión o bajo sospecha de mantener vículos con el grupo terrorista PKK. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan acusa al HDP de ser el brazo político del PKK y durante el estado de excepción, cientos de sus miembros y simpatizantes han sido detenidos y arrestados, incluyendo a su líder, Salahatín Dermitash. Así que a momento es muy difícil que ellos puedan expresar su opinión, dado que han sido silenciados. Lorena, ¿qué consecuencias podríamos esperar esta vez tras estos hechos? Sí, el impacto económico es evidente. Hoy la lira turca cayó a un mínimo histórico frente al dólar y al euro y la sostenida devaluación ha desatado preocupación en la opinión pública. Esmirna, donde se llevó a cabo el atentado, depende fuertemente de la industria turística y tras esta serie de atentados, el número de turistas extranjeros bajó un 21.3% en noviembre del año pasado y el impacto social que está creando esta serie de atentados es de magnitudes mayores, ya que está creando división entre miembros de la sociedad turca. Muchas gracias por este reporte, Lorena Ríos, desde Estambul, Turquía.